Es verdad que la razón no acompaña lo que siento Y es verdad que el corazón deja turbio al pensamiento Se desgarra y cae a golpes al pantano del silencio Ya no estás y te me escondes y el vacío se hace inmenso Y me enredo con tu ausencia y me quedo en tu palabra Confundido en la fragancia de los besos que me faltan Hace días que te espero, hace noches que no duermo Algo me recorre entero, si hasta parezco un enfermo Cuando vendrás El tiempo quiso que estuvieras detrás De cada puerta que me atrevo a cruzar Algo no quiere que te pueda olvidar ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? El pasado aún está en casa Tu recuerdo no se marcha Es invierno que no pasa Todo se me vuelve escarcha Lágrimas que gota a gota De mis ojos no se agarran Se transforman en las notas Que le puse a mi guitarra ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás De cada puerta que me atrevo a cruzar Algo no quiere que te pueda olvidar ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrás? 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 Gracias.